Y vamos con lo último que sucede en Guatemala, precisamente las autoridades dan a conocer que detienen a una pareja de presuntos sicarios. Esto acaba de suceder, aquí tenemos los datos, esto pasó en El Milagro, aquí tenemos los datos, la información y por supuesto las imágenes para que usted se pueda enterar. Una pareja de presuntos, de supuestos sicarios fue detenida en la sección I, lote 269 de Colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Esta pareja llevaba una pistola, 40, una tolva y 7 municiones, además 6 municiones para fusil y 2 teléfonos celulares. La investigación está en estos momentos iniciándose por parte de la Policía Nacional, que revela que cometerían un asesinato. Esta pareja se dirigía en esos momentos a cometer un asesinato cuando fueron detenidas por las autoridades. Todo esto debido a un operativo realizado en la Colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Recordemos lo que llevaban, una pistola, una tolva y 7 municiones. Además, 6 municiones para fusil, estamos hablando de armas de alto calibre, 2 teléfonos celulares y la investigación en estos momentos la están terminando de realizar la Policía Nacional Civil. Ver todos los antecedentes, el contexto de esta pareja y ya más adelante tendremos los datos. Ellos son presuntos sicarios, fueron detenidos.